Un evento deportivo bonito, que desde que tuve conocimiento de él, pues Julio me transmitió la pasión de esta carrera. Como él dice, alargando más allá la Semana Santa, porque la organizan los discípulos de Maús, de la Cofradía del Resucitado. Y es llevar más allá la Semana Santa con eventos solidarios, como este, para hacer nuestra Semana Santa más grande. Y como Cofradé que soy, pues lógicamente mi pasión primó en colaborar con este evento deportivo. Es un evento deportivo que ahora dará más detalle en julio, pero que también hay que agradecer la colaboración de entidades privadas, como Practicet, como Jimby, que se han volcado en esta nueva edición de una carrera que está incluida dentro de las carreras de FAMU, del Cross Challenge, de la Liga Challenger. Y que espero que los corredores que fin de semana tras fin de semana acuden a los eventos deportivos que organiza FAMU, pues que acudan en masa por el carácter solidario que tiene este evento deportivo. Más allá de lo deportivo, es colaborar, en este caso, con el Banco de Alimentos, que espero que sea todo un éxito. Esta carrera, como estás diciendo, nace, como ya hemos explicado, con la intención de dar una continuidad por parte de la agrupación de los discípulos de MAU, dentro del marco de la Cofradía Resucitado, dar una continuidad a la Semana Santa, que no acabara el domingo resurrección. Y pensamos que, bueno, una forma bonita de poder hacerlo era uniendo la Semana Santa con el deporte, ¿no? Y tuvimos la opción de hacerlo en el marco, como la propia carrera se denomina, en el marco del paraíso del mar menor, ¿no? Que, bueno, actualmente está en la situación que está. De alguna forma también nos sirve poder reivindicar, ¿verdad? Recuperar ese entorno tan maravilloso que tenemos la suerte de tener aquí en Cartagena. Y la carrera discurre, son siete kilómetros, es una carrera que no tiene desnivel, es una carrera que se realiza en llano, con distinto terreno, pero en llano, básicamente, parte del complejo deportivo de Playa Paraíso. Y son siete kilómetros, bueno, relativamente asequibles, ¿verdad? O sea, con esto cualquier persona puede participar en la carrera. La carrera persigue un fin solidario. Este año se dedica principalmente a colaborar con el Banco de Alimentos de la Región de Murcia, que se dirigió a nosotros para pedirnos su apoyo, porque, bueno, se encuentra en una situación complicada. Entonces, se va a montar un stand el día de la carrera, donde los corredores o cualquier persona que quiera colaborar con el Banco de Alimentos podrá aportar alimentos de primera necesidad el día de la carrera, ¿no? Esperar la participación de todos los corredores respecto al logo que este año hemos utilizado, que ha sido obra del dibujante Pedro Sabiote. Hemos querido hacer una, bueno, pues retomar, coger una imagen significativa de ese paraíso, de ese mar menor, ¿no?, que yo creo que todos desde pequeños hemos podido disfrutar de estos cabellitos de mar. Pedro ha sabido darle ese toque que queríamos darle para no chocar con otras sensibilidades especiales por el tema del sol mar menor y otras circunstancias. Y, bueno, él ha sabido darle ese toque animado especial que ha tenido un éxito, una acogida muy buena entre todo el público y creo que la verdad es que le da, bueno, pues le da un aire especial este año a nuestro cartel y ya nuestra carrera, ¿no?